Auspicia en este micro Lote Joven 0800-345-0506 www.lotejoven.com.ar Colector Junto a Rentas Trabajando por el futuro de los cordobeses Losada Viajes www.losadaviajes.com Grupo Edisur Desarrollando Ciudad 0800-888-3347 Bienvenidos Economía para un economista Te acerca claves para comprender Lo que ocurre en la economía con Gastón Utreva La Presidenta de la Nación dio Importantes señales para inferir El rumbo de la economía cuando esta semana Se dirigió al país por cadena nacional Planteó que los principales Problemas económicos del momento son Consecuencia de empresarios que aumentan Precios en lugar de invertir Sindicalistas que piden aumentos salariales En lugar de controlar precios y trabajadores Que compran dólares en lugar de ahorrar En pesos. Por detrás de estas Fuertes críticas hay una visión Dogmática de la economía según la cual Si los resultados económicos son buenos Eso demuestra que el modelo económico Es acertado y si los resultados económicos Son malos también se demuestra Que el modelo económico es acertado Y justamente por eso aparecen Poderosos grupos económicos Conspirando contra el gobierno y generando Aquellos resultados negativos Se trata de una visión peligrosa Porque induce a continuar con políticas Económicas aun cuando no funcionen Y ocurre mientras la actividad Económica se va frenando La inflación se va acelerando Y las reservas del Banco Central Continúan cayendo Martes y jueves Economía para no economistas Claves de análisis económico En 90 segundos ¡Gracias!